Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo, hoy continuamos con Sweet Tool. Si no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo ir a la descripción, ahí se encuentra la playlist. Y antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso The Night of the Void. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, empecemos. Goose ha logrado montar a Jeopard sobre su caballo. El hombre todavía está herido. Y mientras caminan por la carretera, el muchacho piensa que nadie vive para siempre. Todo el mundo viaja hacia el cielo cuando es necesario. Todos se enferman y mueren, sin importar quién sea. Y al final, todos terminamos solos. A pesar de que Jeopard esté inconsciente, Goose sigue hablándole y le pregunta si es que deberían descansar. Muy pronto va a anochecer. Finalmente, Goose toma la decisión por sí mismo y guía al caballo de Jeopard hacia un granero cercano. Cuando por fin pone a Jeopard en el suelo, Goose le explica que observó una casa más adelante. Lo más probable es que haya comida allí. Algunos equipamientos médicos para ayudar a Jeopard. El muchacho se ofrece a ir por ellos. Jeopard empieza a despertar lentamente y menciona el nombre Luis. Pero Goose le asegura que él no es Luis. Él es Goose. Jeopard está delirando. Goose le pide que se mantenga con vida. Él va a regresar muy pronto. Solo tiene que aguantar. Rápidamente, Goose se dirige hacia la casa que observó un poco más adelante. Lo primero que visita es la cocina para tomar cualquier comida que encuentre. Luego se dirige al segundo piso. Esta era la casa de una familia con un padre, una madre y un muchacho. Pero nadie le responde a Goose cada vez que pregunta si es que hay alguien aquí. El muchacho se dirige a un cuarto. Y cuando abre la puerta, se encuentra adentro de la habitación de un niño. Esto le causa mucha tristeza. Este pequeño era justo como él. En sus manos, él tiene un libro de Dandy. Parece que murió mientras lo abrazaba. La noche nos hace esperar. Y Goose regresa al granero. Él le cuenta a Jeopard que nunca había visto una casa real. Solo en los libros de su padre. Era mucho más grande por dentro de lo que él pensaba. O por lo menos, mucho más grande que la cabaña en la que vivía. Además, encontró a un pobre pequeño adentro. Goose se pregunta dónde estaban su mamá y su papá. Lo bueno es que encontró mucha comida. Sumado a esto, equipamiento para poder cocer a Jeopard. Goose no comprende por qué su padre le advirtió sobre los chocolates. Parecen ser muy buenos. Goose le revela a Jeopard que no estaba seguro si realmente era un buen hombre. No después de ver cómo lastimó a esos cazadores. Pero Jeopard actúa como malo. Y aún así, Goose piensa que es bueno. Él va a rezar por él para que se sienta mejor el día de mañana. Después de esto, Goose se va a dormir. Antes de que sus ojos se cierren, él observa el libro de Dandy que ha tomado. Y entonces, el sueño se apodera de él. De pronto, Goose abre los ojos. Y se encuentra en un bosque. Él llama al señor Jeopard, pero no se encuentra por ninguna parte. De repente, una criatura le habla. Son un venado y un conejo. El mismo venado que aparece en la portada del cuento. Dandy. Dandy le dice a Goose que tiene que escucharlo claramente. No hay mucho tiempo. Debe tomar toda la comida de la casa y luego regresar al bosque. Goose no comprende. A él le gusta estar aquí. Le gusta estar al lado de Jeopard. Quizás cuando él mejore, puedan regresar a la casa y vivir ahí. Así como su padre y él hacían. Dandy vuelve a insistir. No es seguro estar aquí afuera y mucho menos al lado de Jeopard. Él es un hombre malo. Y hay muchas cosas malas que todavía faltan llegar. De repente, se escucha un ruido a la distancia. Y Dandy le explica a Goose que ya es muy tarde. Deben correr. El venado escapa junto con su amigo. Goose no lo hace. Les pide a ambos que se detengan. Y pronto, la causa de ese ruido aparece. Es un cazador montado a caballo junto con sus perros de casa. Sus ojos rojos se acercan lentamente hacia Goose, intentando devorarlo. Y de repente, el muchacho despierta. Enfrente de él tiene a Jeopard. Quien le pregunta si ha tenido una pesadilla. Goose responde que sí. Jeopard le aconseja no comer tantos dulces antes de dormir. Eso te puede causar pesadillas. Además, Goose se comió todos los chocolates que tenía. Probablemente Goose haya nacido también mitad cerdo. Jeopard le pregunta al muchacho dónde consiguió toda la comida adicional y dónde consiguió ese libro. Goose responde que los obtuvo en la casa que se encuentra muy cerca. Jeopard le pregunta al muchacho si su padre no le enseñó a no robar. Goose responde que su padre le enseñó muchas cosas, incluyendo a coser una herida. A Jeopard le parece que Goose está lleno de trucos. Pero Goose no entiende a qué se refiere. El anciano se levanta y empieza a orinar. Y le pide por favor a Goose que ya deje de pensar en eso. Era solo un chiste. Goose le pide por favor a Jeopard que no haga eso otra vez. Que le explique las cosas, ya que él no es un tonto. Él puede entenderlo todo. A Jeopard le parece que a Goose por fin le crecieron un par de bolas. Además, pudo conseguir comida. Él estaba preocupado. Si no hubieran conseguido comida, se hubieran tenido que comer al caballo. Goose primero se sorprende. Y luego entiende que solo es un chiste. A Jeopard le alegra que el muchacho está aprendiendo a diferenciar los chistes de las cosas que se dicen en serio. Pero todavía le preocupa que Goose sea mitad cerdo. Habían cinco reglas doradas que el padre de Goose le enseñó. E hizo que las escribiera una y otra vez hasta que las memorizara. Número cinco, nunca prendas un fuego durante el día, porque la gente podría ver el humo. Número cuatro, si es que alguna vez ve a otro humano que no sea su padre, debe empezar a correr. Número tres, siempre reza, para que Dios no se enoje contigo. Número dos, nunca olvides rezar por tu madre, porque era la mejor mujer que Dios alguna vez hizo. Y número uno, nunca, nunca dejes los bosques. Goose ha roto casi todas las reglas desde que conoció a Jeopard. Él ha visto muchas cosas malas, desde hombres desquiciados con máscaras animales, hasta un muchacho muerto en una casa. Mientras atraviesan el pueblo, Goose le pregunta a Jeopard si antes gente vivía aquí. Él responde que sí. De repente, Jeopard y Goose dan una vuelta en la esquina y se tienen que detener de inmediato. Goose nunca había visto nada que lo asustara realmente hasta este momento. Cientos de cuerpos apilados uno sobre otro, probablemente todos muertos por la plaga. Goose no quiere atravesar este lugar, pero Jeopard le explica que no hay otra manera, y entonces se escucha un sonido muy cerca. Jeopard no sabe lo que es, pero le pide a Goose que se quede aquí. Goose no quiere quedarse aquí solo junto a los muertos, y Jeopard cede. Le pide que lo siga, pero que se mantenga callado. Goose pregunta si debería sacar su resortera, y Jeopard le pide que se calle. En el edificio de enfrente, en una de las ventanas se puede observar a alguien. Jeopard ingresa a la fuerza, y empieza a subir las escaleras. Pronto una sombra corre por los pasillos. Jeopard le pide a Goose que tenga cuidado, y el hombre toma su arma y la apunta. Enfrente de él se encuentra una muchacha con orejas de conejo. Ella se llama Becky, y le pregunta a estos dos cómo se llaman. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este capítulo, y déjenme decirles que no me gusta a dónde está yendo todo esto. Estamos en un motel donde hay una muchacha con orejas de conejo. Espero que las cosas no salgan como me imagino que van a salir. Pero por otra parte, esta historia me está gustando bastante. Es una historia, como les dije, sombría. Pero aún dentro de este mundo sombrío, tenemos la ingenuidad de Goose, que le da un toque de inocencia a todo esto. Es un contraste bastante grande entre Jeopard, por ejemplo, un hombre amargado, que todavía no sabemos cuáles son sus motivaciones, y Goose, un muchacho que simplemente hace las cosas porque Jeopard le parece una buena persona. Y por el momento muchachos, hemos llegado al final. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Gracias por la preferencia! ¡Gracias por la preferencia! ¡Gracias por la preferencia! ¡Gracias!